Creo que tenemos ya recuperada la conexión con Pérez Roldán. Sí, señor Pérez Roldán, le estaba preguntando de cuáles eran las novedades con manos limpias y cuál es el punto clave, porque probablemente el hecho de que la esposa del presidente firmara una recomendación es una prueba bastante clara, ¿no? Claro, vamos a ver, la diferencia es que ellos presentan una denuncia, por tanto no están personados, no pueden intervenir luego en las pruebas o en el procedimiento hasta que no se personen con forma de querella, y sobre todo ellos presentan una denuncia fundada principalmente, ellos lo que denuncian es el tema de estas cartas, bien profundado en lo que apareció en la prensa. Nosotros presentamos en su día en la Fiscalía, el día 5 de abril, una denuncia y durante este tiempo hemos ido vistiendo la querella, es decir, buscando documentación de archivos públicos, hasta dónde hemos podido llegar, claro, hay otra parte que tendrá que realizar el juez. Entonces, en ese aspecto, muchos medios de comunicación, vamos a decir así, progresistas y el PSOE están diciendo que esto es una querella basada en prensa. Bueno, pues nosotros hemos intentado fundamentarla un poco más. Y además hay que destacar otra cosa, cuidado, que por mucho que se nos esté diciendo ahora de que es una querella fundada en artículos aparecidos en la prensa, todo el mundo parece olvidar que, por ejemplo, el caso Bárcenas empezó precisamente por unos documentos publicados en el país. Es decir, que no es novedoso en España el que se presenten querellas con documentación o con información que aparece en la prensa. Claro, porque es que además en la prensa no es que haya habido un artículo suelto y además en un periódico panfletario, no. Aquí ha habido muchas informaciones publicadas en el Confidencial, en Libertad Digital, en Voz Populi, en The Objective, en fin, en medios bastante acreditados, con periodistas de muchísima solvencia, que pueden haberse equivocado, sí, pero todos los periodistas de todos los medios bastante reconocidos, un poco difícil, ¿no? Claro, y es que además aquí no solamente hay opiniones, por ejemplo, en el caso que parece más claro, más evidente, el de las ayudas o los contratos que se aprobaron a favor de Agarraves, bien, es que ahí los medios de comunicación han reproducido, fue el Confidencial, precisamente la carta de recomendación firmada por Begoña como codirectora de un máster. ¿Por qué no lo firma la otra codirectora? Un contrato que tiene que otorgar el Consejo de Ministros, es decir, que su marido va a formar parte de quien firma y autoriza ese contrato. Parece que es tan evidente, parece que es tan claro, que, en fin, luego habrá que ver si es delito o no es delito, que eso podrá discutir el Gobierno, no sé si es delito o no es delito, o Sánchez o su esposa, pero los hechos están ahí. Ellos no han desmentido nunca la existencia de esas cartas. Y luego, aparte, bueno, pues la amistad que ha tenido la querellada con, bueno, la amistad, la relación laboral con Africa Center, el dinero que ha recibido de Bacalúa, es decir, de Globalia a través de Bacalúa, y luego el reflote por un dinero que da el Gobierno, el Consejo de Ministros de Europa y de Globalia. Es decir, hay muchos datos. Usted, señor Pérez Roldán, ¿usted tiene la sensación de que toda la obsesión del presidente del Gobierno con el Poder Judicial obedece a la búsqueda de su impunidad personal o a la obsesión por controlar el Poder Judicial, que es el único que se le escapa? O las dos cosas a la vez. Vamos a ver, él lo quiere tener controlado absolutamente todo, y muy particularmente el mundo judicial. ¿Por qué él no quiere la independencia judicial? Para mí, no lo sé, ya lo veremos el lunes, ya saldremos de dudas, pero para mí lo que puede aparecer el lunes es un presidente que viene a proponer, con el apoyo de todos los grupos que le apoyan actualmente en el Gobierno, de izquierda, nacionalistas, etcétera, etcétera, bien, el control del Poder Judicial. ¿Cómo, a lo mejor, quitándole a los jueces la labor de instrucción, encomendárselo a los fiscales, aunque los fiscales no van a querer, pero bueno, si se aprueba por ley? Y segundo, limitar la libertad actual de prensa en el sentido de los medios críticos, porque están difundiendo que si son noticias falsas, etcétera, etcétera, y ya hay un run-run de crear una ley para perseguir a esos medios, que al final no va a ser para perseguir a noticias falsas, ni noticias falsas, va a ser para perseguir al disidente político, porque de ellos, de su entorno, han salido muchos bulos, muchas noticias falsas, mucha manipulación de la realidad, y eso no lo critican. El modelo venezolano consistió primero en tomar el control judicial y después el control de la prensa. Igual siguen exactamente el mismo recorrido. Quiero que escuche lo que decía María Jesús Montero, que sería la número dos en caso de que el presidente dimitiera o falleciera, quien asumiera la responsabilidad de gobierno. Bueno, decía que se presentó el asunto ante la Oficina de Intereses y que no fue nada. El señor Feigón se confunde con las prácticas y con los discursos de la derecha y de la ultraderecha. Primero intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses, luego manipularon al Senado creando una comisión falsa, como falsa fue la denuncia ante la Oficina de Conflictos, y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia y además le diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. María Jesús Montero hablando de prácticas trumpistas alucinante y hablando de que es el peor PP de la historia. En definitiva, que estando acorralado como está el presidente del gobierno, doble taza al Partido Popular. Es un ejercicio alucinante, ¿no? Claro, en primer lugar, en todas estas acciones judiciales no tiene nada que ver el Partido Popular. Bien, hay una denuncia de malos limpias, hay una querella de destruir, pero ni uno ni otro pertenece al Partido Popular ni tiene una relación directa con el Partido Popular. En segundo lugar, es curioso hablar de esto de denuncias falsas, porque precisamente este gobierno, precisamente el PSOE, ha insistido en la inexistencia de denuncias falsas, por ejemplo, en el tema de los delitos de violencia de género. Bueno, ¿por qué en esos delitos no existen denuncias falsas? Y aquí sí. Oiga, mire usted, en principio, si un juez, que los jueces, la primera labor que tiene un juez cuando recibe una denuncia o maquerella, es filtrar lo que es evidentemente falso. Aquí lo que el gobierno no se pronuncia es sobre. Estas cartas que se dicen incorporadas a dos procedimientos de licitaciones, ¿existen o no existen? ¿Fueron firmadas por Begoña o no? ¿Intervino su marido en el otorgamiento del contrato o de la licitación o no? ¿Se abstuvo o no se abstuvo? Ahí es donde está el tema. No la denuncia, la denuncia relata hechos. Lo que son falsos, o pueden ser falsos, son los hechos. Desmienta a los de. ¿Pero por qué no los desmienten? Claro. Una última cosa, señor Pérez Roldán. Dice Almeida que la reacción es absolutamente desproporcionada y que solo se explica esa desproporción porque hay chicha. Y esta reacción desproporcionada, a mi juicio, solo se explica porque Pedro Sánchez sabe que su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado. Frente a la democracia y al Estado de Derecho él se arroga una representatividad popular que le permitirá abordar todas las consecuencias políticas electorales y judiciales que tanto debe temer para haber dado este paso. Bueno, pues esa es la interpretación del alcalde de Madrid. Algo habrá que tener para que se lance a una reacción tan absolutamente desproporcionada. ¿Cuál es su opinión? Hombre, parece desde luego, está actuando primero como un líder coreano en el sentido que aquí hay una actuación judicial en principio un grado muy inicial contra su esposa. Bueno, esto no quiere decir que se atenta a la democracia porque ya está diciendo también el PSOE que todos los demócratas deben estar unidos. No, mire usted, ni demócratas ni demócratas. O sea, que habrá que ver si existe o no existe el delito. Entonces, en efecto, parece que la medida de su actuación es desproporcionada. Y digo por qué. Cualquier trabajador, cualquier funcionario, que abandonar es un puesto durante cinco días, sería despedido, sancionado. Él, como presidente del Gobierno, deja de actuar. ¿Esa desproporción por qué? Porque algo hay y a lo mejor lo que estamos viendo hasta ahora es la punta del iceberg. Y claro, una vez que se inicie una investigación judicial puede salir más chicha, más fondo. No se sabe. Veremos el lunes cuál es su reacción. Y veremos también la actuación del juzgado, que hay que entender que es independiente. De hecho, es claramente independiente. ¿Por qué? Porque el Gobierno quiere, está presionándolo. Está intentando coartar su independencia. El mismo PSOE ha sacado los datos de la hija del juez, el teléfono, para que la gente llame, la cose, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre mañana, pero realmente es inquietante todo lo que está ocurriendo. Y llama la atención una reacción tan airada, cuando supuestamente no hay nada. Pues si no hay nada, el juez archivará y aquí pasa y después gloria. En fin, veremos a ver también cómo responden a la querella que ustedes han presentado y si el juez finalmente la acumula y cuál es el recorrido que tengan. Señor Pérez Roldán, gracias. Buenas noches.